Congresistas piden que Alexander Vega y Carlos Camargo renuncien a sus cargos. Luego de conocerse los audios en los que Óscar Iván Soluaga confiesa que sí entraron dineros irregulares de obreza a su campaña, dos representantes a la Cámara expusieron porque creen que ambos funcionarios están incapacitados moralmente para dirigir la Registraduría y la Defensoría del Pueblo. Los representantes a la Cámara, Caterine Cubinado de Alianza Verde y Alejandro Campos del Pacto Histórico pidieron que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo y el Registrador Nacional Alexander Vega renuncien a sus cargos. Esto luego de la publicación de los audios en los que Óscar Iván Soluaga, ex candidato presidencial del Centro Democrático en 2014, confesara que sí había recibido la financiación de Odebrecht. Hay que recordar que Camargo y Vega fueron magistrados del Consejo Nacional Electoral entre 2014 y 2018, cuando se abrieron las investigaciones por la entrada de dinero de la multinacional brasileña a las campañas presidenciales de Soluaga y al entonces presidente Juan Manuel Santos, y que quedaron en nada, pues fueron archivadas en una suerte de pacto para quedar en tablas y no afectar a ninguno de los dos políticos. El representante Ocampo dijo en W Radio que el país debe tener una investigación muy seria frente a este hecho, y que esto apenas lo de Odebrecht va saliendo. Apenas conocemos unos audios, yo estoy seguro de que la justicia García de Zalbá, se está comenzando, pues a su juicio, la justicia debe tener muchas más pruebas, así como un testimonio mucho más detallado de Daniel García de Zalbáleta, que grabó la confesión de Zuluaga. Lo primero que debemos tener en el país es una investigación muy seria frente a este hecho. Creo que esto apenas lo de Odebrecht va saliendo. Apenas conocemos unos audios. Yo estoy seguro de que la justicia debe tener muchas más pruebas, muchas más grabaciones. Creo que el testimonio de Daniel García debe ser mucho más grande, debe ser mucho más abultado, debe ser lleno de detalles. También advirtió que ambos funcionarios, Camargo y Vega, deben responder ante la justicia y que lo revelaron los audios de Zuluaga no es más que la comprobación de lo que eran y que hoy creo que está en evidencia que no son personas actas moralmente y éticamente para ejercer los cargos que tienen. Y dijo que está seguro de que antes de finalizar 2023 se conocerán nuevas pruebas en este caso. Creo que esto es vergonzoso para el país. Creo que es lo que además muchos veníamos denunciando. Creo que mucha gente viene diciendo sobre el escándalo Odebrecht y creo que le falta mucha tela de donde cortar. Y creo que van a faltar muchos más pedazos a medida que esto siga avanzando. Por su parte, la representante Katherine Jubinao dijo que ambos funcionarios deben apartarse sus cargos y recordó que ella fue una de las que denunció desde el comienzo, junto con el senador Ariel Avila, la incapacidad moral de Vega para dirigir la autoridad electoral colombiana, e insistió en que las acusaciones contra el registrador nacional no son nuevas y que solo ahora con los audios de Zuluaga es que se vuelve casi el que evidente el por qué habían pedido en 2014 a las altas cortes que no tuviera en cuenta Vega para la elección del registrador nacional. Esta denuncia sobre el rol que habría tenido Alexander Vega en las investigaciones de Odebrecht cuando él estaba como presidente del Consejo Nacional Electoral no son nuevas. Esto lo hemos denunciado por años. El senador Ariel Avila también lo anunció hace por lo menos tres o cuatro años en una de sus columnas. El código electoral de Alexander Vega. La representante Jubinao, que se opuso desde el día uno a la reforma al código electoral de Alexander Vega, señaló que se fue aprobado por la bancada del Pacto Histórico e insistió que este por el peligro de la integridad de la registraduría y de las próximas elecciones. El código electoral de Alexander Vega, hoy acusado por Odebrecht, fue asumido por el gobierno. Fue aprobado en su totalidad por la bancada del Pacto Histórico, excepto la última votación de conciliación, que se salieron porque tenían un trueque muy extraño con Alexander Vega para quien le buscara votos del cannabis, pues es algo que no tiene ninguna presentación. Y añadió que no entiende por qué el gobierno nacional, que se ufana de ser el cambio, se haya aliado con Alexander Vega para aprobar el código electoral y que los audios conocidos el fin de semana debería ser el detonante para apartarlo de su cargo. Aunque ya para qué, dijo la representante Jubinao, pues recordó que el nuevo registrador ya se va a elegir en el segundo semestre de este año. En diciembre vamos a tener nuevo registrador, entonces aquí, lastimosamente, Alexander Vega se salió con la suya, hizo todo lo que quiso y a pesar de las acusaciones en su contra, pues nada fue suficiente. También dijo que habría que pedirle a la Fiscalía General de la Nación que haga las investigaciones y las adelante, sobre todo en el caso de Alexander Vega, del que insistió que el caso de Odebrecht es solo uno de los cuestionamientos que tiene. Yo creo que Alexander Vega bien podría estar siendo hoy el alto funcionario en Colombia con más cuestionamientos. Carlos Camargo también debería renunciar. Sobre el defensor del pueblo, Carlos Camargo, la representante dijo que este también debería dar un paso al costado y recordó que, cuando ya trabajó en Caracol Radio, denunció que Camargo, cuando aspiraba a ser registrador nacional, presuntamente estaba repartiendo contratos con familias de magistrados, que luego iban a tener la potestad de elegir el registrador, y fueron tan contundentes las denuncias que hicimos en ese momento, que Carlos Camargo dio un paso al costado y renunció a su aspiración a la registraduría, y advirtió que, hoy quedamos en las mismas, pues finalmente a las dos personas que les hizo vería fueron premiadas con altos cargos del estado, y pues seguramente ahí terminará su periodo sin que nada pase.